¡Como dice maestro! ¡Como querumen de río! ¡Como la abeja en su encambre! Así yo quiero mi vida Estar contigo inseparable Así yo quiero mi vida Estar contigo inseparable Yo soy tu coeta, tu compito Soy tamante peregrino Y en la noche tu lucero Deja que la luna tome vino Y que brinde con las estrellas Este amor puro y sincero Deja que la luna tome vino Y que brinde con las estrellas ¡Ay! Inseparable, inseparable Somos los dos inseparables Inseparable, inseparable Somos los dos inseparables ¡Ay! Puedo irme lejos como abeja en vida Como los piratas buscando tesoros Pero aquí en mi pecho te llevo ofrecida Eres mi estrellita cuando estoy tan solo Y si mis mujeres quieren mis caricias Yo les digo siempre que eres mi todo ¡Ay! Diego me mire, que no me toque Que yo soy tuyo de día y de noche Que no me mire, que no me toque Que yo soy tuyo de día y de noche ¡Epa! ¡Bonita! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Valestaño, lómen! ¡Mucho cariño! Como pingüinos y cisnes y caballitos de mares Así yo quiero mi vida, andar contigo por todas partes Hasta morir sin heridas frente a tus ojos, inolvidable Déjame robar de los lujeros un rayito del cielo y ponerlo en tu mirada Para que me mires desde lejos e ilumines mi centro por donde quiera que vaya Para que me mires desde lejos y me ilumines por donde vaya Inseparable, inseparable, somos los dos inseparables Inseparable, inseparable, somos los dos inseparables Puedo irme lejos como aves presidas, como los piratas buscando tesoros Pero a que mi fe yo te llevo presida, seré mi estreñita cuando estoy tan solo Y si mis mujeres quieren mis caricias, yo les digo siempre que eres de todo Que no me miren, que no me toquen Que yo soy tuyo de día y de noche Que no me miren, que no me toquen Que yo soy tuyo de día y de noche Que no me miren, que no me toquen Que yo soy tuyo de día y de noche Que no me miren, que no me toquen 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 Gracias.